Después de siete meses de haber fichado con el Newcastle United, Santiago Muñoz por fin logró hacer su primera anotación con la camiseta del club inglés durante un partido de la Premier League II. En el duelo de la Sub-23 del Newcastle contra West Bramwich, el delantero de Mexicano marcó una de las anotaciones de la remontada del evento. Cerca del minuto 51, Santi protagonizó el primer gol para su escuadra. La acción se efectuó por la banda derecha, las hurracas se acercaron al cuadro rival de manera rápida, Joe Oliver llevaba el esférico así que cuando notó la presencia del exjugador de Santos, le mandó un centro al área chica. El jugador azteca supo leer la jugada y con un cabezazo certero mandó la pelota al fondo de la red. Con ello, Santiago Muñoz celebró la anotación y a partir de entonces el conjunto del Newcastle logró remontar el marcador, para finalizar con una victoria de 4-3. Al momento de la anotación de Muñoz Robles, el resultado provisional estaba en contra de la escuadra albinegra pues tenían dos goles en contra, los cuales ocurrieron en el primer tiempo. Mofaal abrió el marcador al minuto 19 y Joven Malcom al 41. Por lo que el gol de Santi significó la ilusión de darle la vuelta al resultado negativo. Incluso tuvo una oportunidad de hacer un doblete cerca del 54, sin embargo, el esférico no culminó en anotación pero sí pasó muy cerca de la portería del West Bramwich. A pesar de que mantuvo una actividad destacada, salió de cambio al minuto 64 por Ellis Stanton. Y es que la labor del futbolista de 19 años significó un cambio relevante en la zona ofensiva. Santiago Muñoz jugó de titular hasta el segundo tiempo, por lo que representó un partido positivo para el canterano de Torreón. Con un marcaje de 2-1, solo transcurrieron 11 minutos cuando lograron el empate gracias a la anotación de Nihiel Brookwell. Los minutos restantes fueron benéficos para la escuadra del Newcastle pues propiciaron dos goles más a cargo de Nathan Carley en y Joss Scott y así amarrar finalmente el 4-3. Cabe destacar que no es el primer gol de Muñoz en el fútbol europeo pues ya sumó una primera anotación en el viejo continente durante la ronda de penales de las semifinales de la Senior Cup con las categorías inferiores de la Urracas. La carrera de Santi Muñoz en el fútbol inglés ha tenido un avance lento y pausado a causa de una lesión que presentó previo a su llegada al club. Una vez que firmó con el Newcastle en agosto de 2021 no se pudo incorporar rápidamente con la escuadra debido a una lesión que arrastraba. Poco a poco se incorporó con las fuerzas básicas del club hasta tener actividad en su la Senior Cup. A partir de ese momento el jugador méxico-estadounidense empezó a tener más actividad con el Newcastle United. El exfutbolista de Santos firmó un préstamo por 18 meses con opción a compra. Su transferencia se dio en 2021 el último día transferencias en Inglaterra. En México su fichaje causó gran impacto pues salió del fútbol mexicano a temprana edad, además se le recordaba con el protagonista de la película Gol, en la cual el principal actor fichaba a temprana edad con un club inglés. En cuanto a su participación con la selección mexicana, jugó el torneo preolímpico SU-23 bajo el mando de Jaime Lozano rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sin embargo, no terminó en el selectivo final y no viajó a Tokio. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.